Y eso es lo que nosotros también proponíamos aquí, un debate abierto. Vamos a escuchar a todo aquel que tiene algo que decir en este país sobre política fiscal. Vamos a abrir las puertas de este Parlamento, porque al final, nos guste o no nos guste, es este Parlamento el reflejo de los tres territorios, es este Parlamento el que llega a los tres. Y además me deja así una dejada al choco la señora Gorrospe de que H. Bildu tiene muchas voces. ¡Tela! Que me lo diga usted esta semana. El señor Actíazos dice A, Confebas dice B y acto seguido las diputaciones dicen B. Y dejan absolutamente, absolutamente en la soledad más absoluta al señor consejero. Que me venga el PNV a hablar de voces discordantes, ¡tela marinera! ¡Tela marinera! Porque sabemos que en política fiscal tenemos puntos distintos y evidentemente nosotros proponemos medidas que ustedes nunca van a apoyar porque tienen otro punto de vista de ver la economía y la política fiscal, evidente, y eso nadie lo va a negar, pero proponíamos acordar entre todos una hoja de ruta, una hoja de ruta para hacer un debate público, para escuchar una hoja de ruta como en la RGI o como en la ANVIDE se ha pactado en este Parlamento. Y por lo tanto, para ello era imprescindible que se participaran los agentes sociales de este país. Y se ha hecho en este Parlamento, ¿y por qué no en la política fiscal, que nos influye a todos? No podemos más que felicitarnos de que el consejero Aspiazu haya dicho que es prioritario aumentar la recaudación porque la evolución actual de los ingresos no permite sostener las políticas de gasto de las administraciones públicas. Pero lamentablemente la alegría dura poco en la casa del pobre y no ha tardado en salir con FEBAX una vez más a marcar el ritmo y la dirección de la política fiscal en este país. En definitiva, a corregir al consejero, a enmendar al consejero, a contraponer una mayor presión fiscal al desarrollo de la economía, a insinuar efectos perversos en sus resultados empresariales. En definitiva, el ABC de liberalismo de libro que hace ya tiempo que se demostró erróneo. Y es más, el señor Aspiazu la semana pasada lo volvió a poner sobre la mesa y todo lo que han venido ustedes aquí a decir es una enmienda a la totalidad a todo lo que dijo el señor Aspiazu la semana pasada. A todo, absolutamente a todo. Entiendo que el señor Aspiazu haya optado por no venir hoy aquí al hemiciclo a escuchar cómo los partidos que sostentan el Gobierno no hacen absolutamente nada de lo que él dijo la semana pasada, ni siquiera lo respaldan. Me parece absolutamente normal que no haya venido el señor Aspiazu. Y por todo ello, desde aquí invito al Gobierno, desde aquí invito al señor Lendacari a que lidere este país en el reparto de la riqueza a través de la política fiscal. Le invito a que se bajen de platero y comiencen a galopar con nosotros en una política redistributiva de la renta en la que pagan más realmente los que más tienen. Recuperando, por ejemplo, el impuesto sobre la riqueza que ya se instauró en Guipúzcoa. Grabando a aquellas empresas que, como en Güelles o en Musquis, contaminan y producen una sociedad menos sana para todos nosotros. Le invito a que, junto a la mayoría política de este país, dejen de cortejar y hacer seguidismo de la política económica dictada por Concebas y se unan a nuestras demandas. Es una oferta de diálogo en una época donde la ciudadanía nos invita a realizar grandes acuerdos de país ante el muro conservador que nos asalta, fuera de las fronteras naturales del Ebro o del Adur. Gracias. 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 Gracias.